regresamos con Sohar que nos estaba contando la la verdadera historia del amor y de las almas gemelas según los ángeles según los ángeles sí como dices tú no inventaste nada son los que te han contado tú no más pasas el mensaje es el único chiste la sustentabilidad que platicábamos esto tiene que ver los ángeles invitan mucho a una primero estar total y absolutamente conscientes de que no somos solos en el momento en que las personas ahorita van a venir fechas a un tanto cuanto con origen un origen hay un origen estas fechas que tienen se ve desde punto de vista comercial pero ahorita que ven estas fechas muchas personas dicen ay yo no quiero pasar 14 de febrero y no tener novia y este tipo de cosas las personas que se les denomina solteros no están solos si pudieran entender aquí cabecita que nadie no hay ningún ser humano que esté solo están libres y eso es esas eso es una sustentabilidad es decir no estoy solo soy libre que hago con mi libertad hacerte responsable de tu libertad parece que les pesa o sea yo no entiendo como como por ejemplo hay hay es un sentido religioso que dice que los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza divina no nuestras divinidades son nos dan libertad bien nos dan libertad y cuando tenemos libertad no la usamos o que agarras la libertad y se la das no sé a quien a una religión y le religión tú dime que tengo que hacer no no en este lugar este artículo este este fraco dice esto y esto es prohibido esta estas condicionamientos prohibicionistas no imitan la libertad entonces también hay libertad en la pareja las libertades que pueden dar pero la gente le tiene pavor a la palabra libertad creen que lo confunden con libertinaje pues entonces no es no es libertad el libertinaje no tiene nada que ver con la libertad es totalmente diferente imagínate entonces agarras tu libertad se la quitas a la religión no sabes qué hacer con ella se la entregas a una pareja no y así hay personas que dicen este sí pues déjeme decirle no sin tomar decisiones que sabes que el otro va a estar de acuerdo porque está sustentada está basada en el amor no está basada en pasiones en enamoramientos recordemos que la palabra dicen que la palabra enamoramiento es miento en el amor híjole qué fuerte porque nosotros nos podemos enamorar de cualquiera amar no amar siempre es diferente entonces a veces la gente agarra su libertad se la entrega una pareja no y como la canción dice haz conmigo lo que quieras reina esclava mujer no sé no sé o la gente también utiliza la libertad y la la toca si nos hacemos tontitos y no nos hacemos responsables de nuestra libertad entonces cuando unas parejas se respetan sus libertades y que comparten estas libertades qué bonito porque la gente y la mayoría te dice vamos a compartir nuestra soledad no pues no ya estoy sola y luego también la soledad del otro sí entonces no no yo creo que los amores es mucho más grande es una responsabilidad del amor por supuesto pero una responsabilidad hermosa el amor lo ven como una carga mamás que tienen bebés y tiene ahí tengo que preparar la papilla pero cómo pero si es un privilegio es un honor preparar una papilla para un ser humano chiquito que apenas ha llegado eso es hermoso no no la responsabilidad lo ven como algo que pesa y es todo contrario a la responsabilidad es la habilidad de responder qué bonito es responder de verdad es muy bonito responder corresponder claro y volviendo al curso que vas a dar sí en el bloque pasado platicábamos de que el alma gemela no es necesariamente no tiene que ser nuestra pareja no es lo es lo es debe serlo porque que una de las características que hay con el alma gemela es la atracción sexual sí lo que pasa es que hay parejas que solamente eso tienen nada más o sea yo he tenido consultas donde las personas llegan a mí me dicen a mi marido ese pegalón de mujeriego es borracho no trabaja lo que sea no sé tantas cosas que adjudican no a los a los hombres no pero y pero y dice pero todo es terrible ah pero el sexo y entonces eso es lo que está pasando relación pareciera que es una relación pegada con un alfiler o sea los las parejas no se pueden sustentar con una sola cosita creo que es un si tuvieras dos telas no vas a pegar con alfiler son relaciones vulnerables creo que la tela es cosidita va mínimo pegadita mínimo no sé son muchas cosas pero bueno todo esto se resuelve ahí en esto estos temas de los de los amores malentendidos cupido ahí entra como entra manda su legión en el momento en que estamos en curso de todos los participantes cuando por fin dicen se les expone como es el alma gemela y ya una vez los participantes dicen que le entras o no le entras verdaderamente al amor como decía gandhi amar es cosa de valientes no hacerlo es de cobardes entonces qué onda le entras la mayoría dicen y que los que dicen que no se sabe que hasta ahorita en los años que he llevado dando este curso hasta ahorita no ha habido ninguno que se raje no porque porque conforme va el curso y vas entendiendo de verdad que es lo que te corresponde como un derecho de conciencia como algo que es para tu propio bien no para los mutuo que no es un beneficio para uno para el otro es mutuo entonces la mayoría de parejas hasta los que van escepticones dice si si se me antojó amar se te antoja amar el curso es como una pequeña degustación ya ves que cuando te vas al súper te dan galletitas con alguna cosita te comes y dices sí sí llevo el kilo ya tú lo ves y le pones un poquito de sazón si todo no no al natural y a cada que pero bueno así ha sido así ha sido hasta ahora y ya cuando ya le entran qué pasa qué beneficios se encuentran las personas pues ahorita en estos es muy pocas veces que doy este curso muy pocas veces porque es cansadito hasta ahorita en los años que llevo dando este curso bueno como matrimonios han salido más de ocho bodas hasta ahora que no es el objetivo la boda no es telenovela sí sí que el final es la boda no justo la boda es donde debería empezar la telenovela ojo televisión sí pero en fin el caso es que hasta ahorita ha habido eso hay parejas muchas algunos se conocen ahí que no es el objetivo pero se llegan a conocer ahí otros me acuerdo que una chica me ha dicho oye ya ha pasado seis meses y nada de nada y yo como que no nada de nada no ha habido nadie y entonces ella consulta a sus ángeles y su ángel le dice claro que sí no y le dice y ese chico con el que estás chateando te desde tanto tiempo a dice analízalo no sé qué pasó pero el chico ha venido de españa vive ahora con ella aquí y tengo el el honor gracias me invitaron a su boda en marzo entonces eso es increíble pero pero repito el final no es que sea la boda sino cómo están hechos cómo están sustentados como el amor es firme es valiente es como una mamá cuando una mamá y le tocan a un peque la mamá se pone loca fiera qué hermoso es el amor hace que nosotros saquemos lo mejor de nosotros los chicos cuando están enamorados hasta se bañan se bañan o sea guau se bañó el chavo algo está pasando si sea es hermoso el amor no es algo débil es algo muy fuerte y se tiene que defender es lindo me encanta sí claro muchas gracias vamos a el curso va a ser en mi consultorio en la colonia narvarte pueden comunicarse con nosotros en mi teléfono es el 55 29 80 99 73 55 29 80 99 73 o si me buscan en facebook me está en la página se llama sohar mi nombre es raro lo sé sohar es zeta o h a r qué significa tu nombre sohar es un libro es uno de los libros de la cabalá no es el libro del esplendor en español vendría siendo algo como como mi papá me puso un nombre del libro qué cosa pero bueno sí simboliza como si fuera luz manifestada viene siendo algo así y la cabalá es un no somos un una filosofía y es uno de los libros el este libro el sohar no tengo el nombre del libro bueno que bueno que mi papá no era político si no me hubiera puesto constitución política mexicana política pero bueno en fin y que este y qué fechas piensas dar el curso ya está la fecha apartada hay gente que ya quieren el curso esto va a ser viernes 13 yo sé que es una fecha rara pero es viernes 13 la mayoría van a andar de pachangas pero algunos no algunos pues es una fiesta es una pachaca justo es por por esta sentirse en estos días diferente ese viernes 13 va a ser a las 6 de la tarde no hay en arvarte en arvarte entonces no me encuentran en facebook sohar y entre paréntesis angelóloga tienen que llevar algún tipo de material no el material lo doyó y este lo llevarán obviamente una libretita apuntar ahí lo que necesiten pues ya ya estamos por terminar este bloque sohar yo sé que tienes que ir a tus múltiples compromisos pero este quisiéramos que nos dieras un un mensaje importante que hayas recibido de los ángeles sobre todo respecto del amor del tema que hemos estado tocando el día de hoy así es en los ángeles últimamente yo dudaba de si era cierto esto en los ángeles y están muy al conscientes de que justo planeta tierra tenemos problemas muy fuertes con el amor que quiere decir esto no es el amor no es sólo pareja el verdadero amor es humanidad nosotros los seres humanos hemos creado un planeta de división luego entonces los ángeles están muy enfocados a que nosotros primero que nada entendamos que es el amor y si supiéramos lo que es todos como humanidad lo practicaríamos cuando se refiere al amor por favor que se entienda no es sólo pareja ahí sí es a no es ni siquiera universal es más que eso ojalá pudiéramos entender lo que es el respeto sobre todo a los a nuestros hermanos todos somos lo mismo todos aquí no es de géneros no es de pleito es de unificación es de unicidad y eso lo están enfocando mucho los ángeles últimamente somos uno todos los seres humanos somos uno todos ojalá lo entendamos eso es amor muchísimas gracias al contrario más gracias por por habernos dado un espacio en tu agenda amor y muchísimas gracias por haber compartido con nuestro auditorio con nosotros estamos así con la baba cuando ustedes gusten de verdad con mucho gusto es un honor de verdad y ya nos contarás también de tu expo ángeles sí que también está próximamente para que también las personas de nuestro auditorio nos nos pueden acompañar y escucharte y conocerte en la persona que es un gran privilegio ay gracias muchísimas gracias gracias pues regresamos vamos a hablar un poco de algunos rituales nos vamos a poner intenzonas regresamos muchísimas gracias soja gracias